Yeah, yeah, EDC, no fue prudente, que le llame ese amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapunteamos, lo siento bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente, de lo que prometí no soy consciente Yeah, 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 perdóname, pero también te hiciste falsas promesas Piensa bien, nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días, hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría, no mentiría, nunca diría que te quería Que quería conocerte, yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre, me ofreció café, pero preferí tenerte